Te canto, te canto mi Cristo Quiero que escuches mi voz Hoy con mis labios bendigo Tu nombre que es santo y sagrado, mi Dios ¿Cómo podré agradecerte Todo lo que haces por mí? No lograré sorprenderte Más hasta el fin de mis días Yo cantaré para ti Nada podrá detenerme Y aunque critique la gente Voy a cantar para ti Para cantarte me sobran motivos Si en mi soledad estuviste conmigo Cuando ya no me importaba mi vida Tus brazos me hicieron sentirme querido Solo en tu presencia yo encuentro consuelo Por siempre mi Dios A ti cantaré Yo tengo en ti mi refugio Por eso no temeré Cuando vagaba en el mundo Salvaste mi alma y guardaste mi ser ¿Cómo podré agradecerte Todo lo que haces por mí? No lograré sorprenderte No lograré sorprenderte No lograré sorprenderte Más hasta el fin de mis días Yo cantaré para ti Nada podrá detenerme Y aunque critique la gente Voy a cantar para ti Para cantarte me sobran motivos Si en mi soledad estuviste conmigo Cuando ya no me importaba mi vida Tus brazos me hicieron sentirme querido Solo en tu presencia yo encuentro consuelo Por siempre mi Dios A ti cantaré 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 A ti cantaré